Nos honra la presencia de José Clastornic aquí. Muchas gracias Andrés. Buen día a todos. La verdad que es un placer ver toda la sala prácticamente llena. Quería resaltar la importancia del LAC y GF como un espacio de encuentro regional. Ese espacio de encuentro regional que desde el YCIS se ha estado defendiendo en todo el mundo. En que los actores de gobiernos, el sector privado, la comunidad técnica, la academia y las organizaciones de la sociedad civil confluyen en un espacio para presentar y discutir cada una de sus perspectivas, cada una de sus visiones de cómo avanzar en la sociedad de la información. Y este es nuestro espacio latinoamericano. Y quiero resaltar lo de Latinoamérica y el Caribe. Quiero resaltar lo de nuestro espacio de Latinoamérica y el Caribe en un momento en que la región está haciendo escuchar mucho su voz. Lo tuvimos con Net Mundial el año pasado. Lo tenemos con IGF en Brasil. Lo tenemos en general en las discusiones en el espacio que la región está teniendo en el respeto a muchas de las cosas que estamos haciendo como sociedad y como países. Y por tener estos espacios donde podemos hablar de la forma en que hablamos. Desde el rol de la presidencia de la mesa de coordinación del ILAC, déjenme contarles cómo promovimos este espacio de poder juntar un poquito más las cosas que hacíamos en los dos espacios, en el ILAC y en el IGF. El ILAC es un espacio históricamente gubernamental, pero debe ser de los pocos espacios, no sé cuántos más hay, que el mecanismo de seguimiento lo integra la sociedad civil. En la mesa de seguimiento, la sociedad civil está representada, Andrés, por ejemplo, es uno de los que está ahí, está la sociedad civil, la comunidad técnica. Y visualizando un poco a veces las dificultades que teníamos a nivel de organización, de que gente del gobierno estuviese en el AQGF o que la sociedad civil participase en el ILAC, surgió la idea de juntar el espacio físico cada uno teniendo su identidad, pero poder aprovechar la ocasión en que cada uno de los actores que tenía que ir a los espacios pudiesen participar del otro. Así que lo primero que quiero es agradecer a la Secretaría Técnica y al Comité Organizador por la buena voluntad para hacer esto viable. Creo que, como siempre es la primera vez, va a dar cosas para mejorar, probablemente hay que encontrar alguna forma de que haya más lugar y que las reuniones no sean tan acotadas en tiempo. Pero asumámoslo como parte del proceso de aprendizaje, ver las salas llenas y espero ver las salas llenas del ILAC igual. Creo que vale todo el esfuerzo y las pequeñas dificultades que podamos tener de organización en esta primera ocasión, en que las dos se hacen back to back. Quiero destacar también, como lo destacaba antes, cómo hay conciencia en los gobiernos en la necesidad de participar en estos espacios y abrir espacios para que los distintos stakeholders puedan participar en las discusiones donde el Estado está. Creo que es parte del fenómeno específico que desde la Cumbre Mundial de Túnez se está tratando de abrir. Y quiero hacer un llamado para asumir el reto de pensar, de expresarnos y tomar posiciones cada vez como región. O sea, fortalecer todos estos espacios, fortalecer la imagen de la región como tal y seguir avanzando para que nos vean cada vez más maduros y como un espacio importante de opinión en el mundo. Bueno, deseo que estos cinco días de diálogo, digamos, en la mezcla de los dos eventos sean muy provechosos. Y en lo personal y en la organización que hoy represento, esperamos con mucho interés las contribuciones y conclusiones que desde la que GFC tengan para que las podamos incluir en las discusiones de la Agenda Digital para Latinoamérica y el Caribe, que es la segunda parte de lo que es la realización de esta semana. Muchas gracias a todos y que tengan una linda semana de trabajo. Muchas gracias a ti, José. Un breve comentario. La red de este evento es Lucky Jefe y la contraseña está desplegada, es Lucky Jefe 08. A su vez, el hashtag en las redes sociales es Lucky Jefe 8, también, sin el cero. Y respecto de la participación remota, hay tres canales de participación remota en los tres idiomas de la región, español, inglés y portugués. Y también hay interpretación simultánea aquí en el salón, en estos tres idiomas. Quisiera también dar la palabra a Jarmut Glaser. Jarmut es el director ejecutivo del Comité Gestor de la Internet de Brasil y va a ser el anfitrión de la próxima reunión del Foro de Gobernanza de Internet Global, que se va a celebrar en nuestra región, en Joao Pessoa. Así que le doy la palabra a Jarmut Glaser. Gracias, Andrés. Buenos días. Con mucho gusto estoy acá esta mañana y estos días para participar de este evento. Perdóname mi portuñol, pero me parece que es más fácil hablar en portuñol, porque lo portugués técnico ni siempre es igual en español. Yo trabajo hace 20 años con el Comité Gestor y este año para nosotros es una fiesta especial, porque completamos 20 años de actividades del Comité Gestor. Y espero que todos conozcan a CGI BR. Tenemos una gobernanza multisectorial, pluriparticipativa, y la Internet en Brasil es coordinada por este CGI de una forma, o vindo y con la participación de todos los sectores de la sociedad. En 1995, el gobierno, por una decisión asesorada por la sociedad como un todo, publicó una norma definiendo que la Internet en Brasil es un servicio de valor adicionado, y por eso no está directamente bajo el control del gobierno. Y trabajamos juntos, los cuatro sectores. El CGI tiene claramente asientos para el gobierno, pero también tiene asientos para la sociedad, que son en mayoría. Hoy, de 21, 12 pertenecen a la sociedad civil como un todo, dividido entre academia, tercero sector y el sector empresarial, y nueve pertenecen al gobierno, con representantes de diversos sectores. Y para nosotros es muy, 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 muy bueno saber que los resultados de Tunis, en 2005, aprobó un evento, que es el IGF, exactamente baseado en principios multisectoriales. Así que estamos muy próximos, estamos muy contentos de realmente trabajar juntos, compartiendo experiencias tanto de nuestro país, de nuestra región, y ahora con todo el mundo que está la décima vez reuniendo para su reunión anual. En el inicio, el IGF no tenía reuniones nacionales o regionales. Teníamos dos, tres años apenas reuniones globales. Pero la importancia de la discusión fue tan grande que algunos países, algunas regiones, iniciaron sus propias actividades, y acá en América Latina estamos en la número ocho. Y me parece que es un progreso muy, muy importante para nuestra región. Tanto la CNIC como la LAC-TLD y otras actividades en nuestra parte del mundo son baseados siempre en este modelo multistakeholder, multisectorial, pluriparticipativo. Y para nosotros, terminar este periodo de más cinco reuniones de IGF, el segundo periodo, por tanto la décima reunión en nuestro continente, es algo especial. Así que hoy estamos hablando en América Latina, y en tres meses más estamos todos reunidos en nuestro país, en Brasil, y con mucho gusto invito a todos para participar de esta reunión en João Pessoa, una ciudad en el nordeste brasileño, una ciudad pequeña, pero muy linda, muy bonita, muy atractiva, y con un centro de convenciones muy atractivo, muy especial, con muchas facilidades, estamos trabajando mucho para hacer lo mejor, para recibir a todos ustedes y los otros continentes también. Así para nosotros, del Comité Gestor, que estamos trabajando juntamente con el gobierno de Brasil para organizar este evento, es un honor tener a todos ustedes allá. Y otra vez, para nosotros es muy importante, cada vez más, valorizar la cooperación multisectorial. Es un éxito en Brasil, es un éxito en muchos otros países, y recomendamos que acá en IGF de Latinoamérica y Caribe, tengamos condiciones de probar y de experimentar este modelo, que de toda sociedad, construyendo junto, cada vez más, una internet democrática, inclusiva, bottom-up, de una forma que todos en nuestro continente tengan acceso a internet. Latinoamérica aún tiene deficiencias, y debemos todos cooperar en este trabajo de construir una inclusión digital para que nuestros ciudadanos tengan acceso a internet. Por eso, hay información, y por eso, cada vez más, ser ciudadanos completos en nuestros países. Con mucho gusto, más una vez, agradezco la oportunidad, y también los invito para estar con nosotros el próximo mes de noviembre, de 9 hasta 14, en la linda ciudad de João Pessoa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Harmut. Y también quisiera aprovechar para darle la palabra a Chenge Tai Masango. Él tiene a cargo, trabaja para Naciones Unidas y tiene a cargo la Secretaría del IGF Global. Es la primera vez en las ocho ediciones que nos visita una Secretaría de IGF. Así que disfrutamos de su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera disculparme por el hecho de no poder hablar español. Pero, bueno, espero poderlo aprender lo más rápido posible para futuros. Quisiera también agradecer a los organizadores de esta reunión, al gobierno de Brasil, al AC y IGF y su comité directivo, y también a los actores relevantes y multisectoriales. La idea de Latinoamérica y el Caribe fue una de las primeras regiones en formarse en el 2007-2008 y continuamos con las reuniones del 2008 y ha sido siempre motivando otras ideas nacionales y regionales. y ahora que tenemos ideas regionales que cubren todo el planeta, lo cual es muy positivo. Nuestra agenda en Latinoamérica, en IGF, ha sido muy intensa en nuestras discusiones. Hemos aprendido entre nosotros y hemos visto cómo esto ha impactado las ideas efectivas que hemos creado. y en la tercera y cuarta ocasión podrán ustedes ver el impacto que estas tendrán este año. la décima reunión se llevará a cabo en Brasil. El éxito espectacular de 2007 y ahora tendremos la reunión en IGF y están todos ustedes invitados a participar. Habrá más de 10 sesiones paralelas con más de 112 eventos paralelos y prácticamente el 25% de todos estos eventos o talleres fueron presentados por personas de la región del Caribe y Latinoamérica. Así es que será una presencia muy interesante. Este año también estamos teniendo actividades intersectoriales que iniciaron a principios de este año y concluirán con la IGF del 2010. Tenemos también acciones de políticas para las conexiones del siguiente millón y esto ha mostrado amplios debates y estas conclusiones estarán dentro de la IGF 2015 y después de esto también serán parte de las metas de desarrollo sustentables posteriores al 2015 de las Naciones Unidas. Creo que también ha habido algo similar en cuanto a las sesiones de que hemos hablado en otros momentos pero esto también tendrá que ver con la IGF global y tendremos las mejores prácticas ISPs y los desarrollos mínimos del modelo y esto es algo que resaltar que serán a los actores relevantes de Latinoamérica pues han mostrado la forma de cómo establecer un modelo multisectorial de acción y este es un modelo que en el que dirigiremos cualquier idea regional o nacional para analizar probar y tratar de replicar también tendremos una coalición dinámica de 13 que tienen que ver con la accesibilidad la visibilidad y la rendición de cuentas así es que aquellas personas que quieren involucrarse en todo el proceso que lleve a lo que será el IGF del 2015 pueden estar conectados en línea y ser partícipes de este en septiembre estaremos teniendo nuestra tercera conversación abierta y la reunión que habrá de finalizar algunas de las actividades intersectoriales y están todos invitados a tratar de asistir y tener una mayor participación para ser partícipe y lo pueden hacer de manera remota finalmente solo quiero sobre este tema resaltar que tenemos una convocatoria abierta para distintos grupos de IGF 2015 para demostrar las actividades organizativas de la gobernanza de internet y también tenemos una convocatoria para quienes tienen que establecer hubs remotos alrededor del mundo y que puedan interactuar también con esta misma reunión en las ideas de IGF 2015 esto nos ofrece la renovación del mandato del foro de la gobernanza de internet y esto tiene que ver con algunas de las ideas previas que están trabajando con la gobernanza de internet y el cumplimiento de las promesas y ha ido creciendo de fortaleza en fortaleza todos los actores relevantes han estado involucrados con distintos sectores de la sociedad el sector privado empresarial el gobierno en la discusión si quieren verlo continuar por favor involucrense también pidan a sus gobiernos que estén al tanto de la renovación de este mandato y esto surgirá a finales de este año y también quiero agradecer al gobierno mexicano que ha sido de gran apoyo al igual que el gobierno brasileño y la siguiente IGF será también algo que se llevará a cabo aquí en México yo en lo particular quiero decirle que esta es mi segunda visita a México creo que la anterior fue en el 2008 o 2009 y lo disfruté mucho espero que todo continúe y que tengamos magníficas ideas en la reunión del 2016 y en México si tienen alguna pregunta sobre IGF y su involucramiento en el trabajo profesional estaremos también revisando los procesos y los invito a todos a por favor someter sus informes a la secretaría del IGF trataremos de incorporar esto en la reunión de IGF del 2015 un comentario final es que veo a muchos miembros de la región LAC también quiero decirles que vamos a renovarnos y los invitamos a considerar de cómo ser parte de sus comités y seleccionar a quién quieren ustedes que esté en el grupo consultivo representándolos y cuando la secretaría sea y los conceptos sean publicados en octubre de tal manera que podamos renovar el MAG previo a la reunión de noviembre muchas gracias muchas gracias hay una última consideración no solamente hay un comité de programa de múltiples actores con los participantes que ha descrito Fátima sino un grupo de colaboradores sin los cuales el evento no podría ser realidad y me refiero a los donantes del Trust Fund del AQGF que son los que hacen también posible este evento entonces quisiera nombrarlos son Google el comité gestor de la internet de Brasil el NIC México Internet Society ICAN y el IGFSA es una organización que apoya a los foros de gobernanza de internet y también la CNIC así que también quería reflejar esto que sin este tipo de actores no hubiera sido posible el evento y también los colegas locales no solamente de la presidencia de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores sino del grupo que nuclea la comunidad multistakeholder de México el grupo de iniciativa y en especial a NIC México que han hecho un gran trabajo con el apoyo de este evento así que les quisiera agradecer a todos ellos y pedir un aplauso y sin más comenzar con el primer panel muchas gracias antes antes de comenzar con el primer panel señor te quisiera hacer uso de la palabra así hay un micrófono de pie ¿qué tal? bienvenidos bienvenidas para nosotras mexicanos mexicanas es difícil sentarnos en estos momentos a hablar temas de gobernanza en internet nos cuesta mucho trabajo quizá a muchas hermanas y hermanos latinoamericanos que estamos viviendo el horror de la violencia quizá nos esté costando también trabajo queremos a nombre de varios compañeros y compañeras pedir no solamente un minuto de silencio antes de ayer asesinaron a un periodista a cuatro mujeres aquí en la ciudad de México es el horror que vivimos casi a diario en diferentes ciudades y estados entonces hablaban no solo de un minuto de silencio sino que bueno si vamos a pedir un minuto de silencio como bien se decía estaremos guardando silencio toda la vida entonces quiero pedir por favor un minuto de aplausos pero este minuto de aplausos va a ser con la garantía nuestro compromiso de que se garantice la libertad de expresión offline y online no solamente en México sino también en América Latina y el Caribe por favor pónganse de pie si es que desean comprometerse a este gran compromiso y desafío que tenemos hoy en día un minuto por favor iniciamos aplausos gracias porque vivos y vivas se los llevaron vivas y vivos los queremos bueno ahora sí quisiéramos comenzar con el primer panel y mientras se integran nuestros colegas Claudio Ruiz el moderador también quisiera recordar que ASIET que es miembro del comité de programa también es donante del Transpond y Telefónica también lo es y es una pena haberme olvidado así que quisiera agradecerles a ellos también gracias 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 Gracias. 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 Primero que todo quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar moderando esta, la primera mesa de nuestro LACAQF 8 Can Ciudad de México. Además tengo la sensación de que lo que conversaremos en los próximos minutos en este distinguido panel tiene mucho que ver también con el minuto de aplausos que acabamos de tener. Durante mucho tiempo uno de los debates más importantes a nivel de derechos humanos y nuevas tecnologías tuvo que ver con cómo hacer efectivo aquellos derechos que se encuentran garantizados en el ambiente fuera de la Internet versus aquellos que se encuentran y que pueden ser ejercitados dentro de la Internet. De hecho, para muchos de nosotros probablemente la Internet ha supuesto una oportunidad maravillosa para el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, pero como lamentablemente la realidad nos golpea día a día, en buena parte de los casos los derechos, las nuevas tecnologías, perdón, suponen también la oportunidad única para la limitación de ciertos derechos y para la vulneración específicamente del ejercicio de derechos vinculados con fundamentalmente la privacidad y vinculado con prácticas de vigilancia. Y por tanto los derechos humanos en Internet son definitivamente todavía un territorio por conquistar, particularmente en nuestra región. Y además cuando se trata de Internet, después de todo este foro de gobernanza de Internet regional, lamentablemente se siguen repitiendo los problemas que visualizamos fuera de línea en el entorno digital. Y vemos cómo se repiten los problemas que tenemos y cómo se repiten las desigualdades que existen en nuestras sociedades. Y fundamentalmente uno de los focos que este panel va a tener, porque claro, hablar de derechos humanos en Internet puede suponer digamos un evento propio, ¿no? Es que luego de las revelaciones de Snowden nos dimos cuenta de muchas cosas que para muchos de nosotros eran relativamente evidentes. Y particularmente en la región y en Latinoamérica, vinculado con prácticas de vigilancia, muchas de las preguntas siguen quedando en el aire respecto de cuáles son las mejores prácticas que nuestros gobiernos puedan tener, cuáles son aquellos principios que las agencias de persecución criminal debieran seguir para efectos de poder equilibrar la necesidad de perseguir criminalmente con el respeto de ciertas garantías procesales fundamentales. Y además, ¿cuál es el rol de las agencias de inteligencia en nuestra región? Todas son preguntas que siguen abiertas, son preguntas que probablemente tampoco respondamos en este panel, pero son relativamente pautas de orientación respecto de cuáles son los desafíos que tenemos en nuestra región respecto a los derechos humanos, respecto de Internet y fundamentalmente pensando en los desafíos de la vigilancia. Y solamente para finalizar y darle el paso a mis panelistas, distinguidos panelistas y presentarlos, una de las preguntas que siguen pendientes en nuestra región es el rol del sector privado respecto de este tipo de prácticas y qué podemos hacer para efectos de poder tener mejor colaboración en términos de mejorar las garantías y el ejercicio de los derechos en Internet, tomando particularmente en consideración, por ejemplo, las últimas revelaciones relativas al Hacking Team y cómo en nuestra región tenemos problemas que van muchísimo más allá de lo que muchos de nosotros queremos creer. Pues bien, dicho eso, a modo de breve introducción, quiero presentar a mis panelistas. A mi izquierda es Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile, de la facultad... ¿Cómo se llama la facultad ahora? Porque la he cambiado nombre muchas veces, querida. Instituto de la Comunicación e Imagen. Del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. A mi derecha está doña Patricia Bugarin, o Bugarin? Bugarin, perfecto. Que me ha insistido en que indique que es ex titular de la Subprocuraduría, perdón, de investigación especializada en delincuencia organizada, CIEDO, en México. Luego a mi, a la derecha de Patricia, está Lina Ornelas, del Equipo de Políticas Públicas de Google para la Región. Y en el extremo derecho de esta mesa, lo que es una completa coincidencia, el señor Carlos Brito de la Red de Derechos Digitales acá en México. Es un panel de excelencia que ustedes pueden ver y esperamos que tengamos una muy buena conversación más que una exposición de puntos de vista. Patricia, ¿te parece comenzar? Bueno, muchas gracias también por esta oportunidad, porque la verdad es que efectivamente, como decía Claudio, ahí, perdón, estaba conectado. ¿Ahí sí? ¿Funcionó? Sí, ahí está. Ahí sí. Bueno, como decía Claudio, efectivamente, los hechos recientes de casos como Hacking Team con la idea de esto de que efectivamente se comprueba que gobiernos, organizaciones que supuestamente están realizando labores de seguridad, de seguridad nacional, de investigaciones, etcétera, se conoce la información de que efectivamente hay un software de espionaje que se pone a favor, ¿cierto?, de la vigilancia de los ciudadanos comunes y corrientes. La situación que estamos viendo aquí en México también. Entonces, de alguna manera lo que yo quiero poner hoy día es cómo vigilancia y privacidad, cuando hablamos de derechos humanos, también tienen que ver con el análisis y la perspectiva del derecho a la comunicación, de los derechos de género, hablamos de los derechos de las mujeres, los derechos de los grupos de diversidad sexual, derechos de niñas y de niños, y fundamentalmente cómo esto tensiona también el trabajo de grupos que son más críticos dentro de esto, que son activistas o líderes o lideresas de movimientos sociales o de la sociedad civil. Entonces, primero, ubicar entonces una buena parte de este análisis de derechos humanos, vigilancia y privacidad desde la perspectiva del derecho a la comunicación. Esto tiene acto que ver con reconocer que ahí hay un camino todavía por definir en muchos de nuestros países, respecto de lo que son incluso marcos constitucionales, las constituciones, marcos jurídicos, proyectos de ley, etc., que van desde cómo se garantiza el acceso de todos estos grupos, porque el tema del acceso y derechos humanos sigue siendo un tema. El problema del acceso no se ha acabado como tema. Hoy día existen nuevas brechas de acceso. La telefonía celular, como muchas veces se tiende a mostrar en buena parte las estadísticas, es cierto que genera un efecto de masificación, pero eso no garantiza que efectivamente todos los grupos estén accediendo. El tema de la garantía del pluralismo, que tiene mucho que ver también con las nuevas formas de censura o cibercensura a los contenidos. Esto es algo que en general en nuestros países no estamos monitoreando. El tema de la discriminación y la privacidad, que tiene también que ver con nuevas formas hacia nuevos grupos de ejercer acoso, violencia, y que muchas veces, como decía Claudio, tiene que ver con un correlato que va de lo offline a lo online. Entonces, bueno, en un nivel más macro, ¿cierto?, hay una mirada de qué implicaciones tiene esta idea de una sociedad que es cada vez más transparente, una sociedad cada vez más cibervigilada. Lo de Hacking Team, efectivamente, la pregunta es, bueno, ¿por qué le debería preocupar a un ciudadano común y corriente, si no tiene nada de que preocuparse por lo que dice, por lo que sube internet, etcétera? Pero esa es una pregunta que efectivamente no tiene respuesta de la misma manera en todos los países porque no son las mismas políticas públicas, porque no son las mismas estrategias, no son la misma agenda digital, etcétera. Hay una cantidad de información que recién estamos empezando a procesar de todo lo que finalmente se lidera en esta filtración de este caso. Hay casos mucho más específicos, como son las estrategias, las políticas o las medidas de monitoreo de redes sociales, o lo que estamos viendo recientemente en Perú con la ley Stalker, ¿cierto?, que es un monitoreo a dispositivos móviles para hacer geolocalización de personas. Y eso lo podemos conversar después. Pero también ahí hay un punto que se abre porque muchas veces este monitoreo también lo realizan privados, empresas que efectivamente trabajan o que prestan servicios en el área de monitoreo de redes sociales. El monitoreo de redes sociales, entre comillas, se ve como algo muy transparente porque efectivamente es algo que están haciendo muchas empresas. Las marcas hacen monitoreo de redes sociales de los ciudadanos, de sus clientes, respecto de lo que dicen, las posiciones favorables o en contra, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que tampoco podemos verlo con demasiada claridad. Luego, cada vez vemos en nuestros países también los alcances, las nuevas implicaciones que tienen proyectos de ley o modificaciones a marco regulatorio en lo que son medios digitales o medios en general. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con proyectos de ley que hablan acerca de las nuevas características de medios digitales, cuáles van a ser las responsabilidades comerciales, penales de los encargados. Es un medio digital un blog, una página de Facebook, un diario en internet. Hay otras situaciones que se están generando con proyectos de ley que quieran de alguna manera regular, por ejemplo, los comentarios o la participación en foros de discusión o en foros de comentarios también en línea. Entonces, también ahí hay un tema que no está resuelto porque también muchas veces las legislaciones que hay en nuestros países sobre temas de medios no están actualizadas o incluso, cierto, no hay leyes de medios. Entonces, también la discusión va a tener que de alguna manera hacer un continuo, una actualización respecto de esto. Finalmente, hay un tema que se viene y que vamos a conversar también en el foro. ¿Cuáles son las implicancias del tema de la vigilancia y la privacidad en el contexto de esto de internet de las cosas? ¿Ya? Que también se presta, cierto, como... de la idea de las ciudades inteligentes. De nuevo, es una idea, cierto, de una ciudad, de una sociedad que finalmente está conectada a través de distintos dispositivos. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los alcances y las implicaciones de saber que efectivamente se van a usar datos personales? Se está entrando en un ámbito de privacidad e intimidad dentro de las casas, cierto, porque estamos hablando de los objetos de uso cotidiano. En un segundo nivel me gustaría poner también, cierto, el énfasis en esto que mencioné al principio. Bueno, ¿cómo traemos a este debate la perspectiva de los derechos de género, de derechos de las mujeres, derechos de las minorías sexuales? ¿Por qué? Porque ahí encontramos situaciones que tienen que ver con vigilancia o situaciones de violación a la privacidad o a la intimidad o vigilancia de un tipo mucho más cotidiano y de un tipo muchas veces menos visibilizado y mucho menos sancionado, cierto, que viven muchas mujeres, muchos jóvenes y muchos adolescentes. Esto tiene que ver con entender que la violencia en internet no solamente tiene que ver con usar internet, sino que también usando dispositivos tecnológicos. Estamos hablando particularmente de situaciones cada vez más frecuentes en nuestras comunidades de denuncias de acoso online, que muchas veces también son offline, hostigamiento online, amenazas, amenazas y extorsión, publicación de imágenes o videos o contenidos privados sin consentimiento, acceso y divulgación de datos personales, pornografía infantil, robo de identidad, vulneración muchas veces también del cuerpo o de la sexualidad de las personas. Entonces, ahí hay un otro punto, cierto, hay un estudio bastante interesante y de nuevo digo acá, hay muy poco estudios relacionados con este tema que hace la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en siete países, donde más o menos identificó que en muchos de estos casos, menos del 50% de los casos denunciados de violencia contra las mujeres o contra grupos específicos, minorías, cierto, muchas veces son investigados por autoridades. ¿Quiénes son más vulnerables en estas situaciones de violencia contra las mujeres o violencia usando tecnología? Son mujeres entre 18 y 30 años. Muchas veces esta situación tiene que ver con, finalmente, usar internet para facilitar casos de violaciones o violencia real en el cotidiano. Entonces, en ese sentido, poner quizás en el punto del debate, cierto, entender cómo vamos comprendiendo esta discusión sobre un debate que muchas veces se queda en entender el derecho humano quizás de una manera muy, con una mirada muy limitada, entender que finalmente internet, a la vez que facilita, también de alguna manera tensiona el surgimiento de estas nuevas formas de ciudadanía. La manera con que todos nosotros, cierto, estamos reivindicando, construyendo, expresando nuestras individualidades, los géneros y la sexualidad. Esto implica también la capacidad para conectarse en territorio, para exigir responsabilidades, para pedir transparencia respecto a cómo vamos construyendo ciertos movimientos de estas redes de trabajo. De alguna manera, cierto, el desafío aquí es cómo se busca el equilibrio para garantizar el derecho de todos, independientes, cierto, de nuestras creencias, de nuestras orientaciones sexuales, de nuestras atrices culturales, en fin, con nuestras garantías, cierto, de privacidad, libertad de expresión, derecho a la comunicación, y sobre todo, a tener una vida libre de violencia y sin acoso. Gracias, Patricia. Ahora, Patricia. Gracias, muy buenos días. Bueno, siguiendo con las patricias, y quiero agradecer la invitación, la oportunidad de plantear sobre todo un aspecto que me parece que es muy importante escuchar, como en este caso una ex servidora pública, durante cerca de 30 años mi desarrollo profesional se ha llevado a cabo en el servicio público, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, y eso me lleva a hacer un primer planteamiento. Hay que hacer una gran distinción entre lo público y lo privado, entre lo federal y lo local. Y yo me preguntaría, y también se los preguntaría, creo que ese sería un punto interesante para que podamos abrir más adelante el debate. Las agencias o las dependencias del orden público, ya sea tanto del orden local como el federal, tienen efectivamente la suficiente injerencia o capacidad para interferir o para vigilar las comunicaciones. A riesgo de que esto parezca muy atrevido, me decantaría por pensar que no. Y lo digo desde un punto de vista simplemente de investigación. Mi labor profesional se ha desarrollado dentro del ámbito de la investigación de los delitos. Y hoy, que acabamos de iniciar con un tema que nos agrede y nos ofende a todos, como es la muerte de un periodista, así como nos debe ofender el que suceden muchos más homicidios de personas que son privadas de la vida, de la libertad, que sepamos si las autoridades tenemos la capacidad suficiente para estar utilizando los recursos que existen, uno de ellos el internet, para la debida investigación de actos de este tipo y de esta naturaleza. Del mismo modo que nos agravia el que no se respete la garantía de privacidad y de comunicación, es agravio igual, pensaría yo, delicado, que no se utilicen las tecnologías para poder investigar. En este instante podría decirles que tal vez están circulando, no sé si cientos de fotografías o comunicaciones en relación con hechos que tienen la calidad de delictivos, qué está pasando con esas comunicaciones y cómo podemos en este momento, vía nuestra transición a la implementación de un sistema de justicia oral, tener toda la capacidad para poder contar con esas herramientas. Les diría entonces que, vuelvo al punto original, la diferencia entre lo federal y lo local. Nosotros tenemos competencia, autoridades del orden federal, por supuesto, la ley federal de telecomunicaciones, como su nombre lo dice, es federal. Las comunicaciones están protegidas, no solo por nuestra Constitución, también el derecho a expresarse de una manera libre por el orden federal. Pero nosotros contamos con autoridades también del orden local. ¿Qué pasa con esas autoridades locales? ¿Tienen la misma capacidad para incidir, para vigilar, para participar con este tipo de herramientas? Pues no, definitivamente no. Esto significa entonces que en muchos de los casos la investigación, por ejemplo, de delitos, requiere o lleva un camino muy lento y tortuoso para poder utilizar este tipo de herramientas. ¿Qué o de qué manera nos podemos vincular con esa parte pública y privada? ¿Cuándo lo privado merece ser revisado por lo público? Y cuando las autoridades tienen la obligación, no solo la capacidad, la obligación de estar vigilando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en criterios que las autoridades sí tienen obligación de hacer vigilancia y en su caso llegar incluso a bloqueos o hacer un retardo de la información, cuando esta información que circula de manera digital tenga que ver con la comisión de delitos, cuando afecte gravemente a ciertos grupos y me parece que grupos vulnerables y de interés para todos nosotros, como pueden ser precisamente los que protegen o los que refieren a derechos de niños, niñas, adolescentes, no solo mujeres, también hombres. Me parece que el tema de género es importante en general y estamos hablando de derechos de todos, no solo de las mujeres. Y soy muy insistente en esto porque pareciera que estamos privilegiando y no es así. Debemos de considerar al ser humano en su dimensión y específicamente cuando la autoridad, dentro de sus obligaciones de vigilancia, esté observando que se vulneran los derechos de niños, de niñas, de adolescentes, inmediatamente tendría que proceder bajo ciertos protocolos. Este es un tema que me parece que todavía no hemos avanzado lo suficiente en la elaboración de los protocolos necesarios para saber cuándo se hace un bloqueo. Sí lo señala, señala la ley cuándo, en qué casos procede, pero no tenemos todavía la suficiente legislación en materia de protocolos para hacerlo. Y este tema de protocolos sí tiene una repercusión muy importante, porque si nosotros como autoridades no tenemos o no garantizamos la debida observancia al proceso, entonces lo que estamos haciendo es arruinando una prueba y estamos condenando a una investigación al fracaso. Entonces, son una serie de temas que me parece que la autoridad todavía está muy al margen, que tenemos muchas cosas que trabajar y que tal vez, también me atrevería a decir, que pensamos que la autoridad hace más de lo que pudiera estar haciendo en estos instantes. Entonces, la información que circula a través de las redes, la información que se obtiene, por ejemplo, a través de cámaras de vigilancia, como es el caso de las cámaras de control vehicular que se encuentra en toda la ciudad, no es eterna, es comunicación perecedera. Y entonces, si no tenemos la suficiente rapidez, si no actuamos con la suficiente inteligencia, la información se pierde, la información es efímera y no le damos el valor para utilizarla. ¿Es factible accesar? Definitivamente sí. ¿En qué casos? Algunas de las preguntas que gentilmente Claudio me envió, me sirvieron de mucho. para hacérmelas en lo personal y para hacérmelas como servidora pública. Tenemos la capacidad para hacerlo, para conservar una información, para accesar a ella, seguimos las reglas para hacerlo, qué caminos tenemos que seguir. Pienso y en la práctica profesional, tanto en mi desempeño por instituciones del orden local como del orden federal, he llegado a la conclusión de que es limitado. Es limitado lo que se hace, creo que sonará fuerte decirlo, creo que podemos hacer mucho más con reglas, pero se puede hacer mucho más. Es decir, la posible comisión de un delito que podría estarse cometiendo en este instante puede estar siendo observado por alguien, tomado a través de un teléfono, circulado a otras personas, que está haciendo la autoridad con esa información. ¿Cómo puede hacerla llegar como parte de su investigación y que tenga validez en el proceso sin causar una molestia extrema a la persona que tuvo la oportunidad de estar tomando una imagen, de estar presenciando un hecho? Pareciera entonces que el principal motor que aparece aquí es el temor de qué pasa con nuestras comunicaciones. Y como parte de las autoridades, yo diría que aún nos falta mucho trabajo por recorrer. Sí hay legislación, la Constitución misma prevé, la Ley Federal de Comunicaciones, se han hecho muchísimas reformas. ¿Qué falta? Mencioné en algún punto que nos falta crear protocolos y verificar que los protocolos se cumplen. Sobre todo, repito, para la validez de la información desde un punto de vista aprobatorio. Muchas gracias, Claudio, para empezar. Gracias. Lina, acércate al micrófono, por favor. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, agradecemos de verdad que podamos conversar entre todos sobre estos temas tan importantes. Yo quisiera enfocarme más al asunto de la atención de derechos que puede existir. Primero que nada decir que Internet supone el ensanchamiento del ejercicio de derechos y libertades. Y a eso le tenemos que apostar. Pero sabemos que también el Estado tiene una necesidad de garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional. Pero entonces, ¿cómo encontrar estos equilibrios sin violentar, por ejemplo, la privacidad de las personas, la protección de sus datos personales, la libertad de expresión? Esto no es nada fácil y el tema es que en cada país se está manejando de una manera distinta y tenemos una tendencia que se generó hace unos años de retención de datos para poder ayudar a las autoridades en la investigación de los delitos. Y esto suponía generar estas grandes bases de datos, de comunicaciones, de a quién le llamas, por cuánto tiempo le llamas, etc. Involucraba a las empresas de telecomunicaciones, a los proveedores de servicios en Internet. Y luego estamos viendo que hay un movimiento, por ejemplo, en Europa, en donde la directiva de retención de datos se declaró inconstitucional por el Tribunal Europeo de Justicia. Justamente porque ponen en riesgo esos derechos y libertades. Es decir, la paradoja es, juntemos información de las personas la más posible porque eso va a prevenir el delito. Pero el simple hecho de tenerla ahí acumulada puede potenciar la criminalidad porque tenemos que estar de acuerdo en que también el crimen organizado está altamente tecnificado y que puede obtener esa información de una manera más completa, más actualizada y veraz que a través de otros medios. Entonces, se están buscando los mecanismos. Es complejo porque el Estado también tiene esta angustia de decir cómo es posible que hoy en día a lo mejor las empresas privadas puedan tener más datos sobre los individuos que el propio Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad. Los documentos de identidad que existen, bueno, son la licencia de manejo, los pasaportes, pero no hay como nosotros en México, por ejemplo, la credencial para votar en fin. Pero en las redes sociales puede haber mucha más información, por ejemplo, sobre la fotografía de un individuo. Entonces, hay una tensión muy fuerte. ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que aquí es un tema importantísimo el poner sobre la mesa que, primero que nada, debe existir muchísima transparencia porque en el tema, por ejemplo, de manejo de datos personales, si a uno le roban un dato personal, por ejemplo, perdón, si nos roban el coche o la cartera, uno se percata. Pero cuando están utilizando tu información, no te das cuenta. Y la transparencia es muy importante. En ese sentido, un grupo de empresas, incluida Google, siempre ha peleado porque exista esta información por parte del Estado. Es decir, cada vez que soliciten información para la persecución de delitos, que se dé a conocer. Antes no se podía, ahora hemos logrado por lo menos tener reportes de transparencia que son permitidos por el gobierno, pero es muy limitado lo que podemos decir. Es decir, número de solicitudes, los temas se está peleando que se puedan aclarar, son semestrales, etcétera. Y aquí, pues yo quisiera decir que, por ejemplo, en el caso de México, si bien hay una ley de protección de datos personales que también entra al ámbito de lo digital, porque define internet, porque habla de cómo debe ser la protección de datos en el cómputo, en la nube, etcétera, también tenemos una ley vigente de telecomunicaciones y radiodifusión que generó la obligación, en un capítulo de cooperación con la justicia, de tener una gran base de datos por parte de las empresas de proveedoras de servicios internet y de comunicaciones, en donde se está pidiendo un montón de información que se tiene que guardar por dos años. Y siempre el diablo, decimos, está en los detalles, o sea, en el cómo. ¿Cómo va a acceder el gobierno? ¿Quiénes son las autoridades que están autorizadas para ello? El decir, las instancias de seguridad nacional y no definirlas, puede abrir un abanico a que casi cualquier instancia del gobierno pueda pedir esa información. ¿Qué mecanismos de seguridad va a tener esa base de datos? Y sobre todo, en el cómo, queremos insistir en que hay una práctica internacional muy importante, que es el de la necesidad de conocer, es decir, que se acredite que el Estado necesita ese dato para una investigación y no que pida por pedir. Que también, además de estas medidas de seguridad, se llegue a notificar al individuo, cuando no llegó a nada esa investigación, que se le diga, oye, tu privacidad estuvo invadida porque tuvimos que hacer una vigilancia de tus llamadas y de lo que estabas haciendo, resultaste inocente. Pero hay que dar a conocer esto, es un tema de debido proceso y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Es un asunto que preocupa el que vaya a existir esta base de datos, porque si no se lleva a cabo con esas medidas y esos recaudos, pues vamos a generar algo al revés de lo que se pensaba en México, ya nada más para terminar este comentario. Antes de esta ley vigente, había una obligación de generar un registro también de comunicaciones y celulares, en donde todos los mexicanos dimos de alta la CURP, se pedían biométricos, pero no se llegó a ese acuerdo con la industria, porque era muy costoso, porque era muy riesgoso también tener webs digitales, etcétera. Al final del día, se dio de baja esa base de datos, no sirvió para lo que se creó, ya veníamos de esa experiencia y estamos, creo, dando pasos atrás. Ahí lo que importa muchísimo es que esos lineamientos que va a generar el Instituto Federal de Telecomunicaciones prevean estas mejores prácticas internacionales, que la industria, por supuesto, coopere con las autoridades, pero que protejan la información de sus usuarios, porque lo más importante para las empresas es la seguridad de sus usuarios y en eso invertimos mucho, invertimos en encripción, ¿por qué? Porque la información está encriptada no solo para el hacker, sino también para cualquiera que quiera estar husmeando en esa información, empoderar al usuario para que sepa qué medidas de seguridad puede tomar, etcétera. Entonces, digo, podríamos hablar un poco más de esto, Claudio, pero yo creo que en el tema de la atención de derechos, y eso lo decía Benjamín Franklin, quien ceda privacidad por seguridad no merece ni una ni la otra. Es decir, las libertades no se deben poner a merced de que puede haber un riesgo a la seguridad nacional, porque al final del día perdemos más. Esa es una reflexión primera que quisiera decir. Gracias, Lina. Para finalizar, gracias. Para finalizar la primera ronda, Carlos Brito. Gracias. Y igual de dolido y sentido por la violencia que está ocurriendo en este país, y sabiendo, no solamente este periodista, de hecho fue asesinado en unas cuantas calles de mi casa. Y aún así, me parece que el core del asunto, el corazón de esta discusión, está una falsa premisa, y esa falsa premisa es el creer que la seguridad y la privacidad son elementos excluyentes, que son derechos excluyentes, y yo no estaría tan de acuerdo con Benjamín Franklin, yo creo que en principio los derechos humanos hablan de la dignidad de la persona, una idea de la dignidad de todas las personas, y que quien ceda una de ellas, de todos modos, la merece. En ese sentido, se extiende el falso debate de seguridad contra privacidad a otro debate, o aparente debate, que es los derechos humanos contra lo práctico. Es decir, está una idea de lo práctico, de lo útil, y está una idea o una especie de camisa de fuerza que tienen las agencias de seguridad de los estados para cumplir con su función, que es un fin legítimo también, y es la persecución de derechos también fundamentales. Es decir, se argumenta desde distintas agencias, desde distintos frentes, que todo lo útil para llevar a cabo las acciones de seguridad es por sí mismo legítimo, lo cual es una idea que combatimos. De hecho, no todo lo útil es legítimo. Y pensemos incluso, lo legítimo, no por sí solo aplicado, de cualquier forma, con cualquier dosis, en cualquier parámetro, es en sí mismo legítimo también. Es decir, hacen falta, para la vigilancia de las comunicaciones, sea masiva o dirigida, hacen falta controles democráticos, y es un elemento que tiene que estar central en toda discusión. Discutir sobre esos controles democráticos, el continuar con esa falsa narrativa de todo lo útil, y lo útil por sí mismo es legítimo, nos va a llevar a un pantano. Entonces, si discutimos los controles democráticos que se tienen que usar, sobre todo en los contextos latinoamericanos y del Caribe, que es el escenario que nos refiere aquí, pues, primero tendríamos que hablar sobre la manera en que se concreta esto, que aparentemente ya es un consenso que es el control judicial. El control judicial del acceso, no solamente para la retención de comunicaciones, sino para el acceso a estos datos, pues es una práctica que queda muchas veces en letra. Bueno, un elemento central en la discusión que mencionaba Lina, en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, era, bueno, que a nivel constitucional, pues en efecto, hay autoridades facultadas, sean federales en este caso, sea la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la Agencia de Inteligencia Mexicana, por ejemplo, y las Procuradurías Estatales, que son las facultades para este tipo de cosas, pero la verdad es que cuando se concreta esto en la ley, pues quedan bastantes lagunas, que en la práctica, pues lo que hacen es que incluso tenemos a la industria, de hecho buena parte de las empresas de telecomunicaciones, se han quejado justamente por la falta de claridad que hay para concretar el acceso específicamente a datos retenidos, por ejemplo, que es el elemento más preocupante de la ley. Y entonces, pues ante esa ambigüedad existen y se abren grandes márgenes de arbitrariedad, arbitrariedad que puede terminar en nuevas violaciones a derechos humanos, porque la vigilancia por su naturaleza es el ejercicio de un poder que se acumula, es un ejercicio secreto, un ejercicio secreto que no rinde cuentas, y el asunto es que rindan cuentas, porque si buscamos como sociedades que se cumpla un fin legítimo, por ejemplo, y sea el asesinato, desaparición de periodista, sea el secuestro de personas, sea la trata de personas, sea cualquier elemento del crimen organizado que esté presente, pues como si nos justifican a nivel discursivo legisladores y gobiernos para poder llevarlo esto a la ley, pues tienen que justificar su permanencia en la ley y por eso es tan central otro control democrático como es la transparencia, la transparencia estadística que incluso en los debates muchas agencias de seguridad han ido por decir, no, la transparencia lo que hace es, de hecho, obstaculizar las propias investigaciones, una investigación en curso para el combate a un tipo de delito, pues lo que hace es alertar al posible delincuente o bien generar elementos que nos impiden a nosotros poder seguir persiguiendo ese delito y por tanto, tú como ciudadano, pues no quieres eso, no quieres que haya transparencia, ni siquiera transparencia estadística en la manera que estamos haciendo. Y nosotros tenemos, en R3D tenemos datos sobre, hemos hecho solicitudes de acceso a información, donde preguntamos y le preguntamos a las autoridades qué están haciendo con estas solicitudes que han hecho ellos de datos de personas que son sometidas a vigilancia y la verdad es que con los datos que contamos al menos 65% de todas estas solicitudes de datos de autoridades, empresas de telecomunicaciones, pues no pasan más allá de la fase inicial. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que tenemos pues muchas autoridades usando herramientas de vigilancia para, y que nunca llegan a la, vaya, no llega ninguna persona a la cárcel producto de un proceso, que haya sido sometida esa persona, y eso es muy preocupante, porque entonces se nos hace un discurso sobre lo legítimo que es la vigilancia masiva, la vigilancia directa de las personas, y al final, pues muy poca gente está, está siendo sometida a un proceso y condenada por un delito. Es decir, se desmonta una parte de esa necesidad, y es justo por ello que es importante los controles, los controles democráticos. El derecho a notificación también es importante, y va de la mano con la necesidad de transparencia, en tanto que solicitamos que, diferido desde luego, ya pasada el elemento de emergencia, desde la persecución de un delito, pues se pueda notificar a las personas que han sido sometidas a vigilancia, lo cual le da una herramienta muy poderosa, para después, la persona afectada por vigilancia, en caso de decir, bueno, en efecto, aquí hubo un exceso, un abuso, fue totalmente injustificado, pues pueda defenderse ante las instancias correspondientes, el Poder Judicial, por ejemplo, y que le genere costos a las autoridades, las autoridades que lo hayan hecho, desde luego, de manera legal, asumiendo las autoridades de manera legal, para no hacerlo, y es decir, generar mejores protocolos, mejores formas de poder acceder a ese tipo de información. Ahora bien, en el caso de los datos retenidos, es una cosa que nosotros estamos combatiendo en lo absoluto, en el sentido de que, pues es una iniciativa, que ya está en ley, que estamos combatiendo, desde luego, ante tribunales, y lo que ocurre es que es una medida que ejemplifica el elemento de que no todo lo útil es legítimo, en el sentido de que es ampliamente arbitrario, asume, nos asume a todos como potenciales delincuentes, y no solamente es el riesgo que menciona Galina de que se pueda, pues, fugar esta información, como ha ocurrido tantas veces, no solamente los costos que alega la industria, que desde luego es el principal elemento para las telecomunicaciones, que es muy costoso el tema de los datos retenidos, sino también a nosotros, como sociedad, hay una diferencia entre creerse vigilado y saberse vigilado, y es un elemento central. Y si nos remitimos, creo yo, al espíritu de lo que dice el tribunal, cuando decide desechar de su ordenamiento jurídico de la Unión Europea la retención de datos, hace un año, en abril de 2014, pues lo que ocurre es que cada vez, y eso hay que pensarlo, cada vez que decidimos no hacer algo, no decir algo, no irnos por cierto lado, no ocupar ciertas tecnologías, porque sabemos que hay una ley de retención de datos que está haciendo un registro constante, sin autoridades claras que puedan acceder, sin supuestos claros de delitos que tengan que justificar ante un juez, sin elementos de rendición de cuentas, sin todo eso. Cada vez que una persona se limita para tener una acción legítima en su vida, en el ejercicio de una vida digna, que decide no hacerlo por miedo a, estamos en una cosa distinta a una democracia, y es un problema central. Si lo sumamos por cada uno de nosotros que decide no hacer algo que legítimamente pueda hacer, estamos en un problema muy serio. Y por último, nosotros estamos también planteando la necesidad de control judicial paralelo, en tanto que, y es una, se ha establecido un argumento, y seguramente es en muchas regiones, en muchas partes de esta región, es que autoridades han dicho que el meter elemento de control judicial, lo que genera es poner en riesgo a la víctima, y es decir, si tenemos nosotros a una víctima de secuestro, una potencia de víctima de secuestro, y se hace una solicitud para geolocalización, que también está incluida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Redifusión Mexicana, por ejemplo, la localización geográfica en tiempo real, pues al solicitar el control judicial, la víctima se pone en riesgo, y muy probablemente porque tenemos aquí a los derechos humaneros exigiendo control judicial, pues la persona se va a morir. Cosa que aquí hemos propuesto, y es una iniciativa, es el control judicial paralelo, y es decir, al mismo tiempo que se notifica a, que en efecto se procede la solicitud de geolocalización en este caso, pues también se notifica a, la autoridad tiene que notificar a un juez, un juez que en lapso de horas podría decir, sabes qué, en efecto está justificado, no está fundado y motivado esta solicitud, y en efecto procede o no, y eso también le genera acosos a la autoridad para poder hacerlo en concreto. Y por último, pues nosotros en México, estas dos disposiciones en materia de retención de datos específico y geolocalización fueron combatidas, o están siendo combatidas por parte de mi organización, en términos judiciales, y ha ido avanzando, ha ido avanzando este juicio de amparo, y hoy puedo darles la primicia a la CAIGF, que afortunadamente, pues el primer tribunal colegiado especializado revirtió una decisión del juzgado segundo, que había sobreseído nuestro amparo en contra de estas disposiciones, por lo que nuestra lucha en contra de la retención de datos a nivel México, pues va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es una primicia que me da mucho gusto decirles, y creo que es una buena noticia no solamente para México, sino también para el contexto regional, en esta lucha por la privacidad. Muchas gracias. Gracias Carlos, gracias a todos los panelistas. A continuación voy a hacer un par de preguntas como para gatillar segundos comentarios, y luego vamos a dar paso a la ronda de preguntas del público, que me imagino que están muy interesados en hacer. Patricia, uno, perdón. Patricia Peña, tú hiciste mención de dos aspectos que me parecen bien interesantes, y que me encantaría que pudieses profundizar en tres, cuatro minutos. Sé que es muy difícil. Pero el primero tiene que ver con el concepto de ciudades inteligentes. En nuestra región hemos visto como mucha, buena parte de nuestras autoridades, fundamentalmente a nivel local, se han visto como atraídos, ¿no? O seducidos por esta idea, digamos, que parece muy interesante de poder aplicar tecnología en lugares donde usualmente no estaba, para efectos de poder controlar el tráfico, para efectos de poder controlar la delincuencia y otras cosas más. Y en buena parte de estos casos hemos visto como el debate respecto de, por ejemplo, la utilización de esos datos, el manejo de esa información que se acumula, no parece ser un tema relevante. Me encantaría que pudieras profundizar respecto de la vinculación entre derechos humanos y tecnología respecto de este aspecto en particular. Y si tuviese tiempo, quizás también un poco hablar respecto del acoso. Es un tema que muchos de nosotros hemos estado trabajando desde la sociedad civil, desde la academia, en fin. Sobre todo, y un poco rescatando un poco lo que decían ustedes, ¿no? El acoso no es solamente un tema, digamos, de mujeres. Hay un tema vinculado con distintos aspectos, digamos, de la sexualidad, que muchas veces la tecnología lo que hace no es sino facilitarse estos procesos de acoso que son particularmente graves en nuestros países y en la región. Así que en cuatro minutos es imposible referirte a todo eso, lo sé. Podrías elegirlo. Vamos a ver. Primero, el tema de ciudades inteligentes, tal como tú lo dices, Claudio, y ahí vamos a relacionarlo con lo que acaban de decir. Efectivamente, en buena parte de los países se está hablando de estrategias de ciudades inteligentes. Es además una demanda que viene además muy fuerte, me parece, desde la industria, desde las empresas. Efectivamente, la idea de una ciudad inteligente es la capacidad que vamos a tener para, de alguna manera, tener un circuito de sensores que van a estar entregando, ¿cierto?, información continua respecto de una serie de cosas que tienen también que ver con el dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y cómo una cosa se conecta con otra. Es decir, que yo tenga la capacidad para rápidamente ubicar servicios, información o realidad aumentada frente a mí. Y creo que en ese tema, precisamente, no hay ninguna discusión de lo que acaba de decir, ¿cierto?, sobre los controles democráticos, ¿cierto?, sobre los mecanismos que vamos a tener derechos nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, para saber hasta qué punto yo entrego información. Un ejemplo, estamos viendo en varias ciudades de Latinoamérica los servicios, entre comillas, gratuitos de bicicletas, ¿ya? Muchas veces estos servicios son provistos, ¿cierto?, por los gobiernos locales o por los gobiernos municipales, etc., con auspicio de alguna empresa. Particularmente es lo que ocurre en Santiago, que se generó un debate respecto de la nueva red de bicicletas urbanas que hay. Si uno pudiera decir, en una ciudad inteligente yo puedo ubicar esa bicicleta, la puedo usar, pero a cambio, el sistema me está pidiendo mis datos, me está haciendo monitoreo de mi ruta, etc. Entonces, ahí, digo, es una situación muy cotidiana, es una situación quizás muy puntual, pero efectivamente eso tiene que ver con, bueno, cómo yo efectivamente como ciudadano puedo rechazar o no decir, usa mis datos tú, empresa que estás auspiciando esta ciudad inteligente, versus los mecanismos de control, como decías tú, que efectivamente es sencillamente saber para qué y cómo se va a usar esa información, para qué y cómo se van a usar los datos. Yo creo que esa cuestión no es tan obvia en muchas de estas discusiones. La mirada que hay efectivamente falta por poner esa parte en el debate. Y eso tiene harto que ver con la siguiente pregunta que tú hacías de acoso. Efectivamente, sobre todo cuando uno mira esta idea de poder identificar las nuevas situaciones de violencia de género, no solamente en relación a las mujeres, pero violencia de género, cada vez más hay una línea continua entre lo online y lo offline. Hoy día, efectivamente, los dispositivos y las tecnologías se usan para generar instancias de acoso. Lo que yo les mencionaba un rato atrás, o sea, en el cotidiano de muchas personas en Latinoamérica, la vigilancia del acoso se genera en el cotidiano por parte de las parejas. Entonces, también hay un tema que no es menor, ¿cierto? O por parte extraño, ¿cierto? Que finalmente tienen esa situación de acoso, esa situación de hostigamiento. Particularmente puede ser desde una persona que está con un teléfono celular y que hace seguimiento a una chica, o que toma fotografías, que sube videos, etcétera. Entonces, también eso puede ocurrir en una red en metro, eso puede ocurrir en el transporte público. Entonces, también ahí la pregunta, bueno, es cómo finalmente, ¿cierto? También la forma en que se denuncia estos delitos, porque en muchos de nuestros países el problema es cómo se denuncia el delito. Finalmente, muchas veces, y lo conversábamos este fin de semana con un grupo que está aquí, que participaba en un taller de intercambio de género e internet, el problema es que quien hace la denuncia finalmente es victimizada, porque la autoridad tampoco está capacitada para recibir esa denuncia. No saben qué hacer con esa situación, porque muchas veces no está certificado, etcétera. Y también, obviamente después, las sanciones tampoco están claras muchas veces, porque se lo minimiza, se lo tiende a minimizar, se lo tiende a ver como una situación de no acoso, como no un delito. O sea, ahí hay un tema también, me parece que se ha de una manera súper crítica. Gracias, Patricia. Tengo tantas ganas de comentar todo lo que ustedes han dicho, que es súper difícil escoger una pregunta para gatillar el diálogo. Patricia, tú hiciste un par de comentarios que me parecieron muy interesantes respecto de la falta de protocolos en la persecución criminal, y también cómo la investigación de delitos suele ser muy complicada y tortuosa, incluso sin tener las reglas que tenemos hoy día. Una de las preguntas que me surgen, y me encantaría que pudieras detenerte en eso, es cómo aplicar el principio de proporcionalidad. Porque tú hiciste mención en los criterios de la Convención Interamericana, y uno de los principios más relevantes tiene que ver con que estas acciones de persecución criminal deben responder, entre otros principios al menos, al principio de proporcionalidad en la investigación criminal. Y lo digo sobre todo porque, claro, muchas veces uno tiende a pensar que en internet tenemos la posibilidad de poder hacer enforcement 100%, que es como el gran sueño, digamos, de toda policía, en el fondo. Y viviría con las tecnologías que... Me está censurando. Por tanto, en esta hipótesis, de esta fantasía de la enforcement 100%, me encantaría saber cuál es tu apreciación respecto a esta idea de proporcionalidad. ¿Cómo aplicar este principio de proporcionalidad para que esta necesidad social que tenemos de la persecución criminal responda a estándares de derechos humanos? Muchísimas gracias, claro. Bueno, me das una oportunidad impresionante para expresar un poco de prehistoria y cuáles son algunas de las necesidades que tenemos. Bien, se ha tocado, por ejemplo, Carlos tocó el tema de la investigación en secuestro. Tuve la oportunidad de dedicarme poco más de tres años como fiscal de investigación de secuestros, así que me enfrenté a muchas de las carencias que en materia de investigación teníamos. Una de ellas, por ejemplo, era el tema de las comunicaciones. Y no estoy hablando de hace mucho, estoy hablando del 2007, en donde era un gravísimo problema saber quién se estaba comunicando, de dónde se estaba comunicando y estamos a años luz cuando hoy podemos pedir que se haga una comunicación, perdón, se ubique geográficamente desde qué punto se está utilizando la llamada, a través de la triangulación de antenas telefónicas o del mismo teléfono que se está utilizando. Estamos hablando de una gran diferencia en tecnología, en alcances y, obviamente, en las posibilidades que tenemos en materia de investigación. Y se me ocurre hacer un poco un juego de palabras entre lo que comentaba Carlos, qué es útil, qué es posible, qué es procedente y, al final, qué obligación tenemos con eso. Si la información, por ejemplo, que viaja a través de teléfonos celulares es útil, sí, claro, puede ser útil, es posible obtenerla en ocasiones, no siempre es posible. Entonces, la cuestión de las reglas sí es muy importante, y no sólo las reglas para saber a quién o de quién se va a pedir una comunicación telefónica, sino de qué vamos a hacer con la comunicación telefónica. Me parece que sí, necesitamos hacer protocolos y eso es una necesidad, no sólo para tener claridad hacia la población, hacia la ciudadanía en general, sino también hacia las propias autoridades. Muchas de las comunicaciones, o diría que todas, en el término de la acción telefónica o en cuestión de internet, dependen de empresas, no es información que maneja el Estado. Así que tenemos que establecer una relación clara con las empresas, qué les pedimos, para qué se los pedimos y cómo lo pedimos. Entonces, sí, es verdad, todavía falta mucho trabajo, lo digo como parte de una autoridad, falta mucho trabajo, sí es bien importante saber qué vamos a pedir, cómo lo vamos a pedir y qué uso le vamos a dar a la información. Necesitamos establecer mayores controles. Creo que el tema para la autoridad no es violar los controles, el tema es sí, tener reglas claras para poderlo utilizar, saber cómo va a funcionar. Una información que llega a una averiguación previa, a una carpeta de investigación y que no siguió las reglas del debido proceso, es una información que al final puede ser desechada y que puede hacer la diferencia entre obtener una resolución favorable o una resolución en contra. Entonces, creo que lo que necesitamos es primero establecer esas reglas, qué voy a pedir, a quién se lo voy a pedir, etc. Pero me parece que también hay una cuestión muy importante, estamos hablando de la obligación de las autoridades y Lina mencionó algo que creo que vale la pena también traer a colación. No nada más las autoridades pueden tener acceso a esto. Hoy en día las organizaciones criminales no tienen que pasar por reglas tan estrictas como son una licitación para la adquisición de un producto, en donde hay que hacer un estudio, una justificación y saber si se cuenta con el presupuesto para comprarlo. Una organización criminal puede tener acceso a cualquier tecnología de punta sin necesidad de pasar por todos esos procesos engorrosos. Me parece que eso lo perdemos de vista y lo digo como autoridad. El poder requerir de una institución el acceso a un programa que identifique rostros para efecto de buscar, como sucedió en el caso del atentado en Boston, es un proceso que se puede llevar dos años dentro de una institución. Me parece que dos años desde un punto de vista tecnológico y de exigencia de la sociedad de dar respuesta es demasiado tiempo. Entonces ese es un conflicto que tenemos. ¿Qué es lo que sí se ha hecho, por ejemplo, en cuestión de autoridades? Accesar o pedir apoyo a empresas que imparten el servicio de correo electrónico, por ejemplo, si hay reglas, si se tiene que hacer una solicitud ante un juez federal, se le tiene que requerir, se tiene que justificar. Debe saber si es procedente y si es operante lo que estamos solicitando. Y el juez puede válidamente establecer un término para la vigilancia y va a exigir de la autoridad que una vez cumplido ese término, le acredite si la información fue utilizada o no fue utilizada. Entonces las reglas existen, nos faltan mayores controles, por supuesto. Necesitamos establecer claramente cuál es el protocolo para saber si lo que necesitamos es posible, si va a ser útil, si es procedente, si es necesario o si al final lo que estamos haciendo es malgastando una información. Gracias Patricia. No, también sirve, lo arreglaron. La CEDO lo activo de nuevo. Lina, hay un par de preguntas súper interesantes que tengo que hacerte, pero lamentablemente hay muy poco tiempo. Hay dos aspectos que comentaste que me encantaría que pudieses dedicarles los próximos tres, cuatro minutos. Uno es que hablaste de la importancia del esfuerzo que hace buena parte del sector privado respecto a sus reportes de transparencia. Uno de los problemas que muchas veces se visualiza en estos reportes es que si bien son buenos primeros pasos para efectos de poder tener mayor accountability respecto a lo que nuestros propios países hacen, sobre todo en aquellos países donde no hay buenas leyes de acceso a la información. Uno de los aspectos más criticados tiene que ver con la falta de data importante para efectos de hacer esa accountability. Es decir, es muy distinto saber que Argentina solicita, voy a inventar, 200 casos al año de información y que se le entrega un 10% de esa información si es que no sabemos exactamente quién solicita esa información. La policía federal, lo hace un juez, es con orden o sin orden judicial, si es que es un ministerio público, en fin. Entonces, la primera pregunta es cómo poder mejorar un poco como esos estándares y qué es lo que hace falta para que eso suceda. Y lo segundo es que hiciste una mención muy, digamos, explícita respecto a la importancia del cifrado en las comunicaciones. Y, de hecho, está Frank Larrube, que es presente en la mesa y va a participar en otra mesa de conversación. Y en uno de sus últimos reportes antes de salir de la relatoría, Frank explicita la importancia del cifrado y del anonimato, fundamentalmente, para efectos de poder garantizar adecuadamente la libertad de expresión en Internet. Me encantaría saber cómo el centro privado puede mejorar esas prácticas para efectos de poder, en el fondo, mejorar nuestro propio derecho a la libertad de expresión. Muy pertinentes las preguntas, Claudio. Y justamente esta es la lucha de varias empresas. Como ustedes saben, Google se rige por las leyes de los Estados Unidos y hemos luchado durante muchos años porque los reportes de transparencia tengan más información. No lo podemos dar porque justamente esas normas no nos lo permiten. O sea, hay un límite en determinar cada seis meses por país el número de solicitudes, pero no podemos dar más información que la que las leyes nos permiten. Entonces, justamente ahora hay todo un trabajo con la US Freedom Act para trabajar en varias líneas. Por ejemplo, el tema de evitar la retención de datos, como mencionábamos, por mucho tiempo, por el principio de minimización. Otro tema es dar mayores detalles sobre el tipo de investigación, etcétera. Y una cosa buena que está pasando en México que quiero comentar, porque esto es el reporte de transparencia que puede dar el sector privado en industria en Estados Unidos por esas normas, pero en México la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene un artículo que es importantísimo, y es que obliga al Estado a transparentar, y cada tres meses lo tiene que estar actualizando, el número de solicitudes, el caso por el cual se está siguiendo, no el caso concreto, sino el tipo penal, digamos, o el tipo, el crimen que se está persiguiendo, incluso si es intervención de comunicaciones y la geolocalización en tiempo real, se solicita si está con orden judicial o no. O sea, son un montón de datos más que los que podemos dar las empresas en Estados Unidos. Con lo cual nos parece algo muy importante mencionar para la región. O sea, ese modelo está en las obligaciones de transparencia de la nueva ley vigente. Y esta ley aplica en los tres órdenes, es decir, desde las instancias locales, estatales y federales. Y por otro lado, en el tema de cifrado, esto es muy importante porque de entrada necesitamos educar, empoderar a la gente para que esté protegida y se ha invertido muchísimo en un tema de doble autenticación para poder encriptar la información y que no se pueda obtener ni por hackers ni por gobiernos no democráticos, etc. Porque luego internet se puede convertir en esa vía para gobiernos que quieran estar haciendo esta vigilancia indebida. Entonces, aquí lo importante es darlo a conocer, que es un esfuerzo de la industria, pero que también los usuarios lleguen a saberlo desde etapas tempranas. Estamos trabajando mucho en la navegación segura desde los niños para que ellos sepan los cinco consejos para navegar seguros, etc. Y una otra serie de cosas que no nos daría tiempo de mencionar, pero por ejemplo, el tema de que sean sitios seguros, de que ya están por defecto, de que sabemos que ahora internet no es solo en las computadoras, sino en los celulares y que estén en los dispositivos de Android, por ejemplo. En fin, hemos trabajado muchísimo en esta labor, incluso también para periodistas. En fin, hay mucho, mucho que decir al respecto. Yo creo que lo importante es que la gente lo sepa y hacer este esfuerzo para que estemos más protegidos. Gracias. Gracias, Lina. Para finalizar, antes de la ronda de preguntas, de hecho, ya tengo preguntas de la moderación remota. Carlos, tú hiciste mención explícita de los controles judiciales, de los controles públicos, más bien, de ciertas, digamos, actividades, sea de vigilancia, sea de investigación criminal. Pero creo que la pregunta que cae de cajón, y un poco lo vislumbraba también Patricia al respecto, es cómo, entonces, rendir cuentas, cómo ser lo más transparente posible sin entorpecer también la necesidad de poder, digamos, conseguir información, sobre todo cuando se trata de delitos tan complicados como, por ejemplo, el secuestro u otros más, ¿no? Cómo, eventualmente, la importancia de conseguir esta información digital también puede significar, o no, no sabemos todavía, pero puede significar mayor eficiencia de la persecución criminal. Cómo aplicar, entonces, estos principios de transparencia sin impedir, ¿no? Está como la necesidad de persecución criminal. Gracias. Bueno, pues, de hecho, mencioné algunos hace rato, como la necesidad de, bueno, hacer elementos de notificación de usuarios, el tema de transparencia, que, en efecto, ya está, ya, buena parte en la Ley General de Transparencia, pero, también, por ejemplo, al regulador, hemos planteado algo tan básico como extender una lista de autoridades facultadas, por ejemplo, tan sencillo como eso, que parece que, o muchos argumentarían que, bueno, no, que está sobreentendido, pues no. Y es que esa es la parte legal, realmente. Realmente, el primer problema es cuando la presión de la vigilancia es de manera ilegal, y es un problema muy claro. Es decir, de manera legal tenemos un derecho avanzado en esa ruta, pero de manera ilegal se vuelve más peligroso. Y el caso nada más de Hacking Team, por ejemplo, en el que México, especialmente, es uno de los mayores compradores de estas tecnologías, las autoridades de seguridad de distintos órdenes, pero, además, el Ejército, la Marina, las agencias de inteligencia y una serie de autoridades locales han conseguido ese tipo de aparatos de manera ilegal, bueno, realmente ahí está la preocupación, porque nosotros podríamos seguir discutiendo en torno a la legalidad cuando, y hace rato decía Patricia, dice, el tema para la autoridad no es violar controles, yo creo que el tema de la autoridad sí es violar controles, pero es violar la ley también, es violar una serie de cosas. Y más en un contexto, y hay que ser muy claros para quienes no son de esta región, que tengan muy claro que en Latinoamérica, en México en particular, pero en Latinoamérica, de manera sistemática, es la autoridad la que, la primera en violar derechos humanos o estar poluida con el crimen organizado. Y es un problema del cual no podemos escapar, está enfrente de nosotros, y el negarlo no nos va a llevar a ningún lado. Hacking Team, por ejemplo, entonces, eso, le ha vendido herramientas altamente invasivas, exploits, a las autoridades que no están facultadas por ley en México. Dígase el gobernador de Puebla, dígase el gobernador de Jalisco, díganse la policía, vaya, policías distintas, que no están facultadas por ley, y ahí está, insisto, un problema. Y en esa materia, afortunadamente, la colaboración regional de la sociedad civil, articulándose, sea derechos digitales, sea carisma, hiperderecho, TERIC, que estamos buscando y hay que combatir, o hay que buscar formas, insisto, de ampliar esa discusión, no solamente los términos legales, sino los términos de la ilegalidad, insisto, de los estados, haciendo este tipo de herramientas. Ahí está la frontera, ahí está la nueva batalla, realmente, son las dos rutas, y, pues, insisto, volentramos a la discusión en serio, o nos quedamos. Gracias. Adicionalmente a eso es interesante, solo para concluir y dar el paso como a las preguntas del público, pero que muchas veces se habla respecto al Hacking Team de la necesidad de orden judicial, y la verdad es que hay una pregunta adicional que creo yo tiene que ver con medidas tan intrusivas, como la posibilidad de incluso inocular medios de prueba de manera ilícita, son de aquellas cosas que incluso estamos dispuestos a aceptar, incluso con un orden judicial. Me parece que es una pregunta que, desde el punto de vista del derecho, podemos tener una respuesta, pero desde el punto de vista de la persecución criminal, otra. Me parece que es una de las preguntas también presentes y que nos debería llevar a la reflexión hacia el futuro. Ok. Como pueden ver, este tema da para mucho. Abro las preguntas del público. Hay un micrófono, entiendo, circulando en algún lugar. Ah, hay dos paneles, como bien dicen, en los dos lados, en el sector izquierdo mío y en el sector derecho. Les pido, por favor, que sean lo más breves posibles porque, en honor al tiempo, estamos atrasados en el programa, pero tenemos cierto margen de tiempo para responder las preguntas. Lo que voy a proponer es que sea una ronda de preguntas del público y que luego las tendremos a responder todas juntas, adicionalmente, las preguntas que han llegado de manera remota. Gracias. Y preséntense, por favor, y a quien representa. Gracias, Eric Iriarte Alfarredi. Claudio, si en realidad es pedido que sea breve, me la pones difícil. Por eso mismo lo digo. Lo que ustedes están exponiendo lo estamos viviendo ahorita en Perú. El gobierno, en un momento de lucha contra la inseguridad que se vive en el país, estamos llegando a niveles realmente caóticos sobre el tema de inseguridad, decidió dar un decreto supremo para geolocalizar dispositivos y hacer retención de data. Lo más gracioso es que hacían dos por uno utilizando o aprovechando las facultades legislativas que le había dado el Congreso. Es decir, una ley aplicable sin haber pasado por debate parlamentario siquiera. Y durante el debate parlamentario para darle las facultades, el tema pasó por un fast track. Esto, en sencillo, significa que las empresas de telecomunicaciones tienen que retener los datos por 36 meses de todas las comunicaciones. Y además, brindar de manera inmediata a la policía, sin mandato de juez y sin pasar por juez de manera previa, ni por fiscal, el acceso a la localización de los dispositivos. La sociedad civil, diversos organismos locales e internacionales han comenzado una ardua batalla para poder tratar de poner el tema en agenda. Pero lo único que refleja son tres cosas que además se lo pongo a la mesa. La primera es que cuando le preguntan a la gente de a pie si está predispuesta a ceder sus derechos y sus libertades y sus garantías por tener seguridad, la mayoritaria respuesta de la gente es que sí. Y esto creo que es un problema de educación, capacidades, enseñanza a nivel estructural. Los debates de la sociedad civil y los organismos de sociedad civil no pueden ser simplemente quedar en el nivel macro, sino que la gente es la que tiene un problema. Y entonces, ¿por qué esta percepción de la población que nos lleva al segundo punto? Voy a tratar de acabar rápidamente. El segundo punto es que el gobierno utiliza esto como un arma para decir, no importa en poder eliminar las garantías constitucionales porque finalmente va a ser una medida temporal y siendo temporal, pues voy a solucionar el problema del crimen mágicamente con esto. Y lo tercero es que sin el apoyo de los organismos internacionales y de los organismos internacionales no se puede funcionar. Con lo cual, los mecanismos de diálogo regionales tienen que ser clave y ojalá ELAC, que viene en dos días, sea muy claro en refrendar lo que Naciones Unidas dijo sobre el tema. Gracias. 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 Vamos a ir turnando uno a otro, ¿qué? Adelante. No se escucha parece, tenemos problemas de micrófono. ¿Aló? Ahí sí. Mi nombre es... Lamentablemente estoy medio policíaco, ¿eh? Me dice la propia Patricia, que no se alcanza a ver la cara de usted, pero no importa. Ok. Mi nombre es remisitario, soy Aiso Venezuela, representado a sociedad civil. Mi pregunta va en dos niveles. Primero, cuando el Estado se cree con el derecho de decir lo siguiente, en el caso del gobierno de mi país, dice que la seguridad, si ellos se sienten seguros, por consecuencia la sociedad civil está segura, y ellos se receben el derecho a manipular, confiscar, copiar, publicar información sin ningún tipo de garantía constitucional, ni con el debido proceso. Y eso, en consecuencia, ha traído de que incluso haya negociaciones que estén escritas con el asunto de Hacking Team, donde el gobierno ha buscado herramientas para promover la censura previa, sobre todo orientadas a las ONG y a cualquier persona que el gobierno considere un objetivo político. Y eso cae en el asunto de los derechos humanos, porque si yo defiendo los derechos humanos, sin importar de qué personas estemos hablando, el gobierno no puede señalarme a mí que porque uso encriptación de información, yo soy un objetivo político, porque eso va en contra de mi derecho a expresar. Gracias. Gracias. Por favor, aténganse unos 40 segundos por la pregunta, porque si no, no vamos a alcanzar a verlas todas. Perfecto. Eduardo Rojas, de Bolivia, de la Fundación Redes. Son tres puntos que quisiera poner sobre la mesa. El primero es reflexionar en torno al derecho como doctrina, jurisprudencia, es importante hoy. En la sociedad de la información, y no solamente en el ámbito de internet, la telefonía móvil, las señales satelitales, están generando un acceso amplio e irrestricto y que me parece fantástico la información. Generacionalmente, y puesto en historia, esto implica que todo el acceso a la información está cambiando las estructuras mentales. En otras palabras, la valoración moral de las cosas, lo bueno de lo malo, entra hoy en dilución. Entonces, si vemos en perspectiva, es un ámbito del derecho que hay que empezar a trabajar, porque precisamente esto está haciendo que todo valga hoy. Si todo es bueno o todo es malo, según cualquier persona, esto es importante. El segundo argumento que quiero reflexionar es sobre el sistema. El sistema de derechos hoy está enfrentando paradojas. Y esto va relacionado, por ejemplo, en el ámbito de telecomunicaciones e internet. Hemos tenido que enfrentar y resolver temas relacionados todavía a la convergencia tecnológica. Me pregunto, ¿el sistema interamericano, global y nacional de derecho está yendo hacia un modelo multi-stakeholders? Y lo último es el tema de la técnica. En temas de defensa estricta de derechos humanos en la sociedad de la información, hay que prestar atención a la evidencia digital. Por el lado de la vulneración de gobiernos, empresas o como usuarios, si no prestamos atención a la evidencia, no vamos a poder generar sanción o protección y esos tres puntos. Gracias. Yo les exijo, por favor, que se mantenga de los 40 segundos máximo minuto, porque de lo contrario no vamos a poder contestar la pregunta. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estos grupos ilegales, cómo los controlamos? Gracias. 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 Kimberly. Tenemos tres preguntas más y luego pasamos a ronda de comentarios. Bueno, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Erica Smith, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, aquí con, en este caso desde México. Quería mencionar, me da mucho gusto escuchar que se reconoce la falta de protocolo en la cuestión de aplicación de solicitudes, por ejemplo, en violencia de género que se experimenta en internet, porque en nuestros estudios en internet, porque en nuestros estudios vemos que ni siquiera se pueden levantar denuncias. O sea, es fuerte. Pero una sugerencia podría ser, y les pregunto a la mesa, ¿qué posibilidad hay de desarrollar esos protocolos también con un concepto de multistakeholderism? O sea, si de verdad las autoridades trabajaran con la sociedad civil, con el sector de los movimientos de mujeres o las personas afectadas para asegurar que los protocolos no están revictimizando, pero también con las empresas. O sea, saben las empresas cómo hacer respuestas rápidas. ¿No? Eso es uno. Y así desarrollar una excelente best practice, mejores prácticas y podríamos informarlo para el trabajo interseccional. Les invito muchísimo a compartir lo que les ha funcionado en el best practice sobre violencia en línea. Gracias. Gracias. Las últimas dos preguntas. Gracias. Buenos días. Soy Percival Henriques, Comité de Gestión de la Internet en Brasil. Yo creo que estamos hablando mucho acerca de, sobre, sobre, estamos hablando mucho sobre el control, regulación, pero creo que tenemos que pensar más en buenas prácticas, en técnicas como la descentralización de contenidos, que puede tener una efectividad mayor. Gracias. La última pregunta. Buenos días. Soy Deidre Williams, de St. Lucia, en el Caribe. Soy miembro de la oficina coordinadora de la IGC. Estoy muy preocupada porque veo que lo que está ocurriendo es como el divide y vencerás. los derechos humanos no solamente tienen que ver con lo que sucede en Internet. Como ya dijo la oradora anterior, mucho de lo que sucede, le sucede a personas que no están en línea. Por ejemplo, en el supermercado siempre hay un registro de lo que vas comprando. Yo lo sé, pero la señora de la tienda de la esquina, mi vecina, tal vez no se da cuenta, no tiene ni idea de lo que están haciendo y debería de saber. Mi pregunta es, ¿cómo podemos volver a darle estructura a lo que sucede? ¿Cómo nos podemos enfocar en los derechos humanos y más bien dejar que el aspecto en línea quede en segundo plano? Además, queridos panelistas, como si esto fuera poco, tenemos dos preguntas adicionales de la sesión remota. Una pregunta es desde Brasil, que se pregunta si, dice, ¿tenemos capacidad de investigar crímenes de modo efectivo por medio de las herramientas existentes? Dice, ¿hay extrema necesidad de hacer un sistema más simple de intercambio de información entre las autoridades judiciales de la región? El segundo comentario es desde Venezuela, donde hace mención a la necesidad de tener un Internet libre y establecer garantías para los estados para que esa libertad sea plena. Pero no obstante eso, esa libertad sea afectada cuando se usa un recurso como Internet para desestabilizar un Estado o un gobierno. La pregunta es, ¿qué hacer en esos casos? Lo cual nos plantea un dilema. ¿Son acaso los estados los únicos que violan derechos humanos? Son dos buenas preguntas. ¿Les parece que finalicemos una ronda de dos o tres minutos de comentario? Patricia. Sí, ahí está. Funciona, ¿no? Bueno, sí. Absolutamente. Yo quiero tomar algunas de las preguntas, de las agotaciones que hicieron, para que así nos vayamos dividiendo. Bueno, particularmente, lo que ponían acerca de la vigilancia del consumo, absolutamente. O sea, ese es precisamente el tema que se va a venir con el sistema o con esta idea de Internet de las cosas y ciudades inteligentes. Efectivamente, tenemos una tendencia a creer que las empresas no nos vigilan, pero hay esos procesos. Y eso va mucho más allá del monitoreo de redes sociales. Entonces, como decíamos al comienzo, y eso uniéndolo con la idea de cómo generar mecanismos o protocolos. Efectivamente, un modelo multidisciplinar puede servir. Creo que ese es el gran desafío para preguntarnos en nuestros países. ¿Cómo generamos las instancias? Ya sea, a través de los debates de marcos regulatorios, leyes, agendas digitales, políticas públicas, que permitan asegurar una participación de todos los sectores. Creo que esto no es tan obvio, efectivamente, cuando se habla de las nuevas maneras de regular, de las nuevas maneras de poner los temas. Y eso también tiene que venir por parte de la sociedad civil. También tiene que venir por parte de la academia. También tiene que venir por parte de los ciudadanos. Yo creo que ese es el movimiento que nosotros necesitamos empezar a generar desde aquí hacia allá. O sea, no esperar que todo venga también desde las autoridades o que los mecanismos vengan de arriba para abajo. Hay procesos que podemos generar entre todos. Entonces, creo que ahí hay un punto no menor de plantearlo y creo que no hay única respuesta, porque cada país está viviendo además condiciones o contextos distintos. Luego, sobre lo que decía Erika, respecto también de las prácticas que hay por parte de las empresas para la denuncia o la notificación de violencia, ¿cierto? Efectivamente, esa es una gran pregunta hoy día. Nosotros sabemos que efectivamente Facebook, Twitter o Google están generando sus políticas, pero efectivamente hay una duda del otro lado de que esto tenga real validez. O sea, siguen aumentando los casos en donde se suplante identidad, donde se saca información y con las consecuencias tremendas para las personas que están ahí. Entonces, tampoco está claro cómo funcionan los mecanismos de las empresas en cada país. O sea, es muy distinto cuando el representante de la empresa está en tu país a cuando no lo está. O sea, hay como la idea de que finalmente esto esté en un ente que está ahí muy lejos y muy difícil de alcanzar. Gracias, Patricia. Patricia, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a detener en dos puntos la última de las preguntas que la retengo ahorita. Gracias. 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 Quiero dejarlos con una reflexión para tratar de englobar todas las preguntas. Y es que cuando se quiera normar en materia de vigilancia por parte del Estado o se quiera establecer cualquier disposición en nuestros marcos jurídicos, desafortunadamente nunca se da un debate como este. Y creo que lo importante está justo en esa fase anterior, o sea, cuando se aprobó la Ley de Telecomunicaciones en México, el artículo 189 y 190 pasó en el caso de Fast Track, no hubo oportunidad de que la gente opinara y dijera, a ver, son proporcionales los datos, eso va a servir para la investigación o no, etcétera. Y por el principio de reserva de ley, incluso ahora, sería muy malo que se añadieran datos que no están previstos en esa lista. Pero lo pongo como ejemplo porque cuando se dio hace unos años el debate de la cédula de identidad para niños, se decía que hay que recabar las huellas digitales de los menores. Yo en ese tiempo trabajaba en el organismo de protección de datos. La pregunta era, y hay que hacernos las preguntas correctas, ¿para qué te van a servir las huellas de un menor que cambian cada año? Ellos decían, es que es para encontrarlos. Y así se vendió, como una credencial que iba a permitir que si desaparecía un niño lo encontraran. En realidad solo sirve para encontrarlo, cuando está muerto sirve para identificarlo, no para encontrarlo. O sea, realmente hay que poner sobre la mesa eso y tener en cuenta que son las capacidades institucionales de las policías para investigar, no nada más el tener mucha información, como lo decía Carlos, el que se pueda por la tecnología no implica que eso va a resolver el tema de fondo. Al contrario, generamos mayores problemas porque la información está ahí lista para ser utilizada quizá por el crimen. Por eso insisto, el tema por ejemplo de la inscripción, que por defecto debe estar en los productos y se vaya ampliando a todos los productos que se utilicen, que la gente sepa que está protegida. ¿Cuántos de ustedes utilizan por ejemplo Gmail? Levanten la mano, rapidísimo. ¿Cuántos de ustedes utilizan la doble autenticación? Ahí está. O sea, ni siquiera en un foro de gente que conoce de internet. Entonces, el tema es, ustedes usan su password pero no utilizan una contraseña además o adicional. Entonces, aquí creo que el esfuerzo es dar a conocer estas medidas para que la persona esté empoderada va a poderse proteger del gobierno no democrático que está haciendo a lo mejor cosas indebidas o del hacker. Entonces, yo lo dejaría ahí y decir que necesitamos debatir estos temas más ampliamente para que haya más democracia. Gracias. Bueno, yo detecto como una línea transversal de distintas intervenciones, preguntas donde sea Perú, sea Ecuador, sea Venezuela, sea México, sea Brasil, sean más países, lo transversal es un déficit democrático. Ese es el asunto realmente. Porque si estamos hablando de falta de controles, falta de discusión en el legislativo, cómo combatimos, por ejemplo, un asunto, un elemento, por ejemplo, revelador. De cómo las instituciones, por ejemplo, por más que digamos que solamente las autoridades, ciertas autoridades con control judicial pueden acceder a ciertas comunicaciones, por mucho que digamos eso, fue por un grupo de hackers éticos que supimos de Hacking Team, no fue por un mecanismo institucional. Es decir, no nos enteramos de este tipo de vigilancia producto de un mecanismo del Estado. Es un problema enorme. Y nos enteramos no solamente de espionaje, hubiera estado muy bien que nos enteráramos que se estaba usando para algún filo legítimo, pero nos enteramos de espionaje para fines políticos, espionaje a académicos, espionaje a periodistas. Llevamos este año, y nada más para decirlo, lo que ocurrió el sábado se ha repetido siete veces este año, son siete periodistas asesinados este año en este país. Entonces, realmente cuando la pregunta es, pues cómo lo detenemos, cómo lo paramos, pues me parece que en primer lugar, en efecto, y la primera línea de defensa es tener la información y discutir esa información. A los déficits democráticos hay que añadirles democracia deliberativa, y necesita libertad de expresión, necesita que esto termine de pasar. Seguramente hacer las denuncias de que mueren periodistas, o tenemos vigilancia en esos términos, legal e ilegal, arbitraria, masiva o focalizada, pues eso vulnera el primer paso a la solución de los problemas. En ese nivel estamos. El argumento de celeridad, bueno, se vuelve a tocar el argumento de celeridad, creer que por meter controles democráticos está peleado necesariamente con la persecución del delito, bueno, insisto, hay muchas formas de que hemos demostrado y propuesto una y otra vez soluciones alternativas que ese argumento lo dejen rebasado, y es curiosamente porque son las autoridades las que se niegan a eso, son las autoridades las que proponen, por ejemplo, lagunas tales como, por ejemplo, en este caso del acceso a los datos de un dispositivo móvil, la PGR, la Procuraduría General de la República, promovió una laguna en la cual, pues, ellos tendrían que decir, pues, no sabemos de quién es el teléfono y por tanto ya podemos acceder sin autorización judicial, es decir, el abuso, por ejemplo, de ese argumento también tiene que estar documentado, pero ese tipo de lagunas que se dan, insisto, es para darse márgenes de arbitrariedad, es para acumularse poderes, para darse una serie de premisas contrarias a la democracia que está ocurriendo en todos los países. Digo, incluso cuando los regímenes de los que hablamos son en polos ideológicos, sean gobiernos izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraderecha, realmente el problema, insisto, en medio es la falta de democracia y el primer paso que tenemos que asegurarnos todos para aspirar a una solución es asegurarnos la libertad de expresión y su consecuente discusión de los debates equitados. Gracias, Carlos. Bueno, con esto estamos cerrando este panel. Me demoré exactamente lo que indicaba el programa inicialmente, pese a que estamos corridos con la hora. Le quiero agradecer a Patricia Peña, a Patricia Bulgarin, a Lina Ornelas, Ornellas y a Carlos Brito por haber tenido un increíble panel y gracias a las preguntas del público. Creo que tenemos mucho que conversar y este ha sido el primer panel de la calle, así que los invito a seguir conversando sobre este tema en el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.